Esta es la nueva Royal Enfield Hunter 350. Muy probablemente en Colombia no se llame la Hunter 350 porque hay otra empresa en Colombia que tiene patentado ese nombre. Yo sé, eso pasa. ¿Sabías? Largo, ¿sabías ese dato? Que el nombre Hunter 350 ya está registrado en Colombia por otra empresa, entonces no le va a llamar así. ¡Ey, carajo! ¡A grabarme! ¿Cómo le fue que yo no? Yo pensé... ¡Ah! ¡Que no le habíamos dicho... ¡Ey, c***! ¡Ey, qué tal amigos! Soy Daniel Fernández. Pero bueno, para el resto del mundo sí se va a llamar una Hunter 350 y esta es la tercera moto de Royal Enfield el equipar este nuevo motor que se llama J. Ya veníamos con la Meteor 350, después con la nueva Classic que equipa el nuevo motor y ahora esta que es la Hunter 350 con este motor que hasta ahora, según nos cuentan, llevan más o menos unos dos años fabricando este motor y ya llevan cerca de medio millón de motos construidas con este motor. Ahora sí, ellos hablan de la confianza de la gente en la confiabilidad del motor. Es un motor supremamente confiable, es un motor diseñado por completo en el Reino Unido, es uno de los... creo que es la segunda generación de motor que es diseñado completamente en el Reino Unido y durante la presentación nos pudimos dar cuenta que el equipo completo de desarrollo de la Hunter 350 es inglés con un italiano también encargado de la parte como de diseño. Nos hicieron una presentación muy bacana donde nos mostraron los orígenes de la moto, desde dónde venía, desde dónde venía su inspiración y hacia dónde llegó. Los modelos en arcilla, todo el diseño del chasis, todo el diseño del motor, incluso también nos mostraron y todas las características que tiene el motor. Ya habíamos hablado de este motor en otros videos anteriormente, que les voy a dejar por aquí arriba para que vean el video de la Meteor 350, porque es el mismo motor, pero, 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 este que es diseñado 100% como para la ciudad, tiene un poquitico más de perrengue, tiene un poquitico más de pique, tiene una mejor respuesta al acelerador y eso lo lograron a través de una mejora en la inyección electrónica y en el encendido. Cuando hablamos del encendido es el avance de chispa, entonces es una moto que responde un poquitico más, porque nos explican los ingenieros que a tope, acelerador a tope, la entrega de potencia es igual a lo que viene con la clásica y con la Meteor, pero que en esta primera respuesta de acelerador, la moto es superior. Es una moto diseñada principalmente para, para ciudad, entonces tiene una mejor respuesta. Es como si de pronto fuéramos a poner la moto a trabajar en Rappi y le quisiéramos ganar todos los otros Rappi cuando salimos del semáforo. Entonces, ese es como el diseño del motor. El motor se llama J, así le pusieron el nombre, el J-Engine. El chasis es completamente diferente a lo que venimos viendo de la Meteor y de la Classic 350. Es un chasis diseñado específicamente para la Hunter 350, pensado en una reducción un poquitico de peso y en una geometría distinta. Entonces, ya tenemos un motor muy similar, un motor igual a lo que teníamos en la Classic y en la Meteor, pero tenemos un chasis completamente diferente. Tenemos una suspensión convencional en la delante, una suspensión de 41 milímetros y una suspensión trasera ajustable en precarga. Es decir, el resorte trasero es ajustable en precarga en seis posiciones, en un anillo que tiene aquí en la parte trasera. Viene con frenos de disco, frenos de disco delantero de 300 milímetros, con un cáliper de dos pistones y un freno trasero también de disco con cáliper de un solo pistón. Frenos ABS doble canal, es decir, que cuenta con frenos ABS en la parte delantera y en la parte trasera también. Viene con un clutch muy suave de accionar, un clutch muy bacano. Ya cuando habíamos tenido la oportunidad de probar la Meteor 350, habíamos hablado del clutch y del embrague, que es un embrague muy suave de accionar. Otra cosa que nos contaron es que ya esta moto equipa rines de 17 pulgadas, tanto adelante como atrás, y las llantas fueron diseñadas específicamente para la Hunter 350. Es decir, llantas diseñadas desde cero específicamente para ellos, para un manejo más en ciudad y, sobre todo, hicieron mucho énfasis en la evacuación de agua, quiere decir que son unas llantas, según dicen ellos, mejores para la lluvia. En cuanto a la parte electrónica, venimos con el tablero, que es una mezcla como entre electrónica y digital, análoga y digital. Es decir, tenemos el velocímetro normal y corriente que funciona con aguja, pero en la parte de adentro tenemos una pantalla LSD que nos muestra con la información. Y nos hablaron también del triper. Este es opcional. El triper va a ser opcional. El triper se va a vender como un accesorio. Ellos esperaban poderlo equipar en todas sus motocicletas. Por eso que vemos algunas Himalayas con el triper y otras no. Es decir, de ahora en adelante el triper será una opción, será un accesorio adicional en las motos, porque por la escasez de chips, entonces no pueden ponerlos como en todos. Royal Enville también nos mostró una opción de accesorio muy bacano que se llama GM, que es Genuine Motorcycle Accessories. Es decir, una línea de accesorios que fueron diseñados a la par con el trabajo de diseño de la motocicleta. Quiere decir que a medida que iban diseñando la motocicleta, iban también diseñando la línea de accesorios. Ya se las vamos a mostrar un poquitico más adelante para que vean dos versiones que nos mostraron. Una que se llama como Urban y la otra se llamaba... ¿Cómo se llamaba la otra? Una se llamaba Urban y la otra se llamaba ¿qué? No pusiste cuidado. Sí, Juanca. No, trajimos a otro representante de Colombia, un digno representante de la prensa colombiana. Ustedes lo recordarán por la revista de motos. Desafortunadamente pasó a media caña todo el viaje. Pasó a media caña todo el viaje. Esa es la prensa especializada de nuestro país. Ah, Capo, ¿crees esto? ¿Crees esto? No, increíble. Pero bueno, así está. Una Urban Commute y la otra se llamaba Urban. Ya se las vamos a mostrar. El caso es que esta es la nueva moto. Tiene un chasis nuevo, suspensiones nuevas, tanque nuevo, asiento nuevo, un diseño completamente nuevo. El motor es el único que comparte con las motos que ya veníamos anteriormente, como la Meteor y la Classic. Así que vamos a darle un vistazo a las motos que vienen ya preparadas con acceso a la línea de accesorios para la Hunter 350. Esta es la Hunter Urban. Aquí podemos ver el nombre. Se llama Urban Team. Y lo que nos quieren mostrar aquí es la línea de accesorios GMA Genuine Motorcycle Accessories que vino para la moto. Es decir, desarrollados desde el principio para la motocicleta. Entonces aquí vemos que tiene otros espejos diferentes marcados con Royal Enfield. Todo esto es el tipo original de accesorios. Viene con la cúpula, que me pareció muy bonita porque le da un toque muy bacano. Bueno, direccionales en LED. Las otras son halógenas completamente. Viene con un protector de cárter. Viene también con barras protectoras de motor. En este caso protegen únicamente el motor. Viene con otro asiento diferente. Viene con un forro en un material un poquitico diferente y mucho más plano. Y viene también con un tail tidy, es decir, un eliminador de cola. Es decir, no viene con esa cola larga que venía la moto. Aquí están también los direccionales en LED. Entonces es como el cambio en esta versión que se llama Urban Team. Entonces aquí está. O bueno, ese es otro color en el que viene la Hunter 350 que no se les había mostrado en la otra motocicleta. Vienen creo que cuatro colores diferentes. Está esta azul con blanco. Viene la gris que les mostré ahorita. Y probablemente mañana cuando podamos salir a probar las motos vamos a tener la posibilidad de conocer otros de los colores. Y la otra versión, que no recordaba el nombre, esta se llama Suburban. Esta se llama Suburban Team. Entonces en este caso vemos una moto con un asiento diferente también, marcado como custom. Es un poquitico diferente a lo que veíamos acostumbrado. Viene con el espaldar. Viene con otros espejos diferentes a los originales también. Los espejos un poquitico más bonitos. Aquí los vamos a ver marcados con Royal Enfield. Viene con unas barras protectoras muchísimo más grandes. Aquí están, mucho más grandes. Y con un protector de cárter igual al que teníamos en el otro modelo, pero en color aluminio. Esta viene sin cúpula y también tiene la posibilidad de ponerle una maleta. Nuevamente no sé qué quepa en esta maleta, pero tiene la posibilidad también entonces de poner una sola maleta. Ustedes preguntarán por qué una sola maleta. Ya les voy a contar cuál es la historia de por qué una sola maleta. En la India, que es el mercado principal de estas motocicletas, las motos tienen que venir de fábrica con una cosa que se llama un Sari Guard. Y es una parrilla que viene acá. Una parrilla. De pronto usted la ha visto en algunas fotos de las motos espías cuando vienen de la India, tienen una parrilla como acá. ¿Cierto? Eso se llama un Sari Guard. El vestido de las mujeres en la India se llama un Sari. Y un Sari Guard es un protector para que el vestido no se les meta en el sprocket y queden de pronto en pelota. Entonces, por eso es que las motos no vienen con soporte para maleta a este lado. Por eso es que solo tienen la maleta al otro lado. Esta moto no la tiene porque como es un lanzamiento internacional, para muchos de los mercados no se va a presentar con esa opción del Sari Guard, pero para la India es obligatorio que lo tengan. Y las mujeres siempre montan hacia este lado. Entonces, por eso es que vienen con el Sari Guard de este lado y por eso es que no tienen maleta. Entonces, este es el otro color. Este ya se los mostré anteriormente. Otro detalle que me pareció muy bacano también es que ya empezaron a tener el ajustador de cloche. Que eso, por ejemplo, la Himalaya no lo tenía. Entonces, aquí en esta pared hay como una muestra como con la línea de accesorios. En este lado la Urban y en este lado la Suburban. Y también nos presentaron una línea nueva de accesorios completos de la Hunter 350. Entonces, hay camisetas, hay camisas. Algunas de ellas de pronto ya las hemos visto. Hay jeans para montar en moto. Hay zapatos. Hay cascos. Este casco me pareció espectacular. Este diseño de casco. ¿Qué tal las botas? Macanas, ok. ¿Cierto? Este casco me pareció verdaderamente espectacular. Ese diseño. Muy, muy, muy lindo. Me pareció. Hay tubulares. Nuevamente aquí hay más camisetas. Camisas. Y aquí hay otro casco como otra versión específica del Hunter 350. Esto es más o menos, en pocas palabras, lo que es la nueva Hunter 350. Este es un review más o menos como por encima, hablando de especificaciones técnicas de la motocicleta. Nuevamente, ya habíamos hecho un review de la Meteor 350. Entonces, en cuanto a características de motor, es muy similar a la Hunter 350. Otro detalle que de pronto me había quedado faltando es, la moto pesa 181 kilos llena de combustible. Espera, yo pongo esto por aquí un segundo. La moto pesa 181 kilos llena de combustible. Tiene una altura del asiento. La parte más bajita es solo de 80 centímetros. Quiero decir que es una moto muy bajita, pensada principalmente para las personas que quieran empezar con el motociclismo. Y es una moto, es una primera moto ideal. Es una moto con una buena potencia, con un buen sobre régimen de revoluciones. Diferente a lo que veníamos a acostumbrar de pronto en la clásica antigua y en la Himalaya, que no era una moto que permitiera como revolucionarse mucho. Ya hemos hablado bastante del motor, pero mañana tendremos la oportunidad de probar la moto en una ruta nocturna. Y al siguiente día tendremos una ruta diurna para probar la moto un poquitico más. Y ahí les traeremos las opiniones de cómo se maneja la moto. A mí personalmente me parece que es una moto muy linda, muy llamativa. Sobre todo en este color, esta combinación de colores de azul con blanco, me pareció muy linda, muy bacana. 181 kilos con una moto que es muy, muy bajita, me parece. Es muy poco peso. Otro detalle, por ejemplo, que habíamos visto en esta moto, es que como es un chasis diseñado específicamente para ella, miren que no es un chasis que le dé la vuelta al motor por debajo, sino que es un chasis que hace, que el motor hace parte del chasis. Quiere decir, aquí alcanzan a ver que el chasis se acaba como en ese punto y no tiene de ahí para abajo nada. Es un motor muy similar a los motores que estamos acostumbrados a ver en la Royal Enfield, pero es un motor diseñado nuevo, pues, desde la Meteor 350. Es un motor que a mí personalmente me ha gustado muchísimo, me parece que funciona muy bien, me parece incluso, ya lo he mencionado anteriormente, hasta más potente que el de la Himalayan 400. Así que vamos a ver qué tal nos va con esta, con esta Hunter 350 mañana en la prueba nocturna. ¡Gracias!